1, 2, 3 Hazlo de vuelta Hazlo de vuelta Ándale Ándale, hazlo de vuelta Sí, güey, a verla Qué güey que me ves Una persona comenzó a grabar algo inusual Qué sucedía en su habitación Vamos a ver lo que registró Eh ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso, tío? No, luces, no ¿Qué es eso, tío? ¿Orbes? ¿O una orbes? No, hay algo ahí Es una energía que está ahí Madre mía del cordero El amor hermoso Mira, 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 mira Pero qué locura es esta Qué barbaridad, madre mía Y no quiero mover ni Mira, 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 mira Esto es para grabarlo, tío No, no, no Esto protege, tío Esto no es malo, pero Madre mía Qué barbaridad, tío Yo me estoy quedando alucinando Mira, 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 mira Mira, 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 mira Qué locura, tío Es que da gusto hasta verlo Vamos Me confirmas que has sido tú Por lo que estoy viendo ahora mismo Increíble lo que estamos viendo Esto no se ve todos los días, eh Esto no se ve todos los días, tío Mira, 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 mira Aquí Esto es tremendo, tío Qué preciosidad Qué preciosidad, tío Mira, 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 mira Y lo estamos grabando porque estoy con la linterna, eh Si quito la linterna, esto no lo veríais, eh Sí, Cristina, tú ponlo como tú quieras Qué espectáculo, tío Sí, son armas, son armas, son armas Claro que sí, mira, 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 mira Madre mía, cómo está esto de infectado, tío Miami Qué espectáculo Lo que estamos viendo No, no, si No están viendo la protección que hay ahí O es una entidad Es que, tío, me estoy quedando alucinado con lo que estoy viendo Pues depende, Rubén, no lo sé Pero para mí Son energías Que si fuera polvo Gracias, Loreiro Si fuera polvo, eso no lo haría, ¿vale? Si fuera polvo, eso no lo hace así ¿Veis, ves, ves como cae? Es que mirad, mirad, mirad Es que aparece Es como si hubiera un portal ahí ¿Os dais cuenta? Mira, mira, mira como caen Es que son orbes, tío Eso no es polvo Ni, ni, ni Vamos Que va, que va, que va Puede ser Carmen, eh Puede ser Tampoco lo sé A cierta ciencia Pero vamos Esto que estamos viendo No hay No hay palabras para mí No sé si son mi guía Yo no me fío ya Yo no me fío O están protegiendo la casa Que se están protegiendo ese sitio Para que no pase nada Pero para mí esto es Bellísimo Ahora, no sé lo que es Vale, yo no sé Hostia, Lucía Estás pasas después los tíos Lucía, muy gracias, tío Millones de gracias Pero, joder Qué grande Lucía, tío Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahí abajo Que claro, como tengo Una cámara tan potente No vemos los orbes Pero al poner la linterna Hemos cogido algo Que no se suele Y con la luz, eh Y con la luz Una cosa que no se suele ver Mucho, muchas veces Tan son los malos Mira, mira, mira A ver si puedo Pillar esto Dante Warzone Dante Warzone nos salve al siguiente video Mientras convivían unos jóvenes en la calle Algo gigantesco parece volar sobre ellos Y queda registrado por la cámara de vigilancia Vamos a ver lo que les sucedió Ustedes, ¿qué creen que haya sido? Esto pasó ayer en Monterrey Eran casi las 8 de la noche Vean lo que pasa encima de nosotros No, 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 no En un hospital del Seguro Social Mexicano Un guardia grava un fantasma impresionante Vamos a ver lo que registro Hazlo de vuelta, hazlo de vuelta Te reto que lo hagas de vuelta Hazlo de vuelta Hazlo de vuelta, te reto Te reto, hazlo de vuelta Hazlo de vuelta Ándale Hazlo de vuelta Hazlo de vuelta Ándale Ándale, hazlo de vuelta Hazlo de vuelta Te reto, hazlo de vuelta Hazlo de vuelta Hazlo de vuelta Hazlo de vuelta Ándale Ándale, hazlo de vuelta Nuestros seguidores Dante y Penny Velosco Igual que varios más nos envían el siguiente caso Que se hizo viral en redes sociales Unos jóvenes mientras se graban en una piscina Algo aterrador aparece y desaparece Justamente detrás de ellos Vamos a ver este impactante registro ¡Gracias! En una casa deshabitada Unos jóvenes graban algo aterrador Que se deja ver en la ventana Este es el documento ¡Gracias! 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 ¡Sí, güey! ¡Vale! ¡Que güey que me ves! Un video aterrador donde una mecedora que se mueve sin control en el reflejo de la televisión se deja ver una silueta escalofriante este es el documento de la televisión se deja ver una silueta escalofriante este es el documento de la televisión se deja ver una silueta escalofriante este es el documento de la televisión se deja una silueta escalofriante este es el documento de la televisión se deja ver una silueta escalofriante gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguer hasta la próxima